Personas que tienen interés sexoafectivo por personas de diferente género, homosexual cuando tenemos interés sexoafectivo por personas del mismo género, y bisexual cuando tenemos interés sexoafectivo por los dos géneros. ¿Preguntas hasta aquí? Bien, la siguiente. Una mujer lesbiana es una mujer que se enamora de otra mujer, tiene relaciones sexuales con otra mujer, estos son los símbolos de la mujer lesbiana. La siguiente, por favor. Este es una pareja de hombres que tienen atracción. Estos hombres eran homosexuales o bisexuales. ¿Quién vio el secreto de la montaña? Levanten la mano y que vio el secreto de la montaña. Si no hay que verla, la pedía que la puso a vos hace unos años. ¿Estos hombres son homosexuales o bisexuales? ¿Saben qué? No lo sabemos. No lo sabemos. Tendríamos que preguntarle a ellos. La identidad sexual es algo que pertenece a ellos y entonces después no lo podemos. El hecho de que una persona tenga prácticas sexuales no me indica cuál es su identidad. ¿Ok? La siguiente. Ok, el hombre bisexual. Miren, les quiero enseñar esto que me parece muy bonito. Este es el póster que se usó en el 2004 sobre la prevención del VIH-Sida. Esta es una figura muy famosa en donde nos indica que el mexicano en ocasiones tiene por un lado su esposa, pero también por otro lado tiene su compañero. ¿Qué hablaríamos ahí en esos términos? De un hombre bisexual. La siguiente. Bueno, estos tres términos que acabo de mencionar, mujer lesbiana, hombre homosexual y bisexual, estamos hablando de hacia quién oriento mi intención de los afectivos. Otro concepto muy diferente que a veces se confunde y por eso lo traemos aquí, tiene que ver con las personas transgénero. Mi identidad de género es cómo me siento yo. Si yo me siento hombre o yo me siento mujer. Tiene que ver con lo mío de adentro, no con el otro. Por ejemplo, una persona transgénero es una persona que manifiesta con condición persistente y constante el deseo de vivir como miembro del sexo opuesto y progresivamente enfoca sus pasos hacia una vida completa en el rol del sexo opuesto. ¿De acuerdo? En el gran mundo de los transgéneros existen varias diferencias. Por ejemplo, se habla de transsexual, aquella persona que ya se ha operado, que ya sea, por ejemplo, en el caso de hombres a mujeres, ya se ha puesto busto, pechos y se ha hecho la operación de reciclación de sexo. Se habla de transvesti, aquella persona que solamente le gusta vestirse y usar objetos que la cultura ha especificado como propias del otro género. Sin embargo, cuando yo veo a una persona, yo no puedo saber si es transsexual, transvesti o transgénero. Tengo que ir y preguntarle. La siguiente, por favor. Miren, esta foto acaba de suceder el día 17 de mayo, fue el día contra la homofobia. Estuvimos ahí en clase Hidalgo y las transgénero se hicieron presentes ahí. Entonces, como pueden ver, no tiene muy buena calidad la imagen. Pero ustedes pueden ver, digamos, purdamente que son hombres que están vestidos de mujeres. Algunos incluso pasan como mujeres biológicas. Tendríamos que preguntarle a cada una de estas personas, ¿por qué haces eso? Algunos van a decir, es que yo soy un hombre. Algunos dirían, simplemente me gusto. En ese sentido, es el sentido transvesti. Pero tendríamos que preguntarles aparte, ¿de quién se sienten enamorados? Y no creas que estas personas se enamoran solamente de hombres. También se pueden enamorar de mujeres. ¿Queda claro? Entonces, una cosa es la identidad y otra cosa es la orientación. Dudas o preguntas. ¿Cuál es la identidad y otra cosa es la identidad? Desde la psicología. ¿Es la homosexualidad una enfermedad? El diagnóstico de enfermedades manuales de la Asociación Psiquiástica Americana dijo que sí era en 52, que era una desviación sexual. En 68, que era una desviación sexual. Pero en 73, ya lo quita. Dice, la enfermedad es homosexualidad egodistónica. Quiere decir, alguien que es homosexual y no se siente contento con su liberación sexual. Pero la homosexualidad ya no es una enfermedad. El transexualismo sí lo maneja como una enfermedad aquí. En el 94, en la edición número 4 de este manual, que es el manual más importante para definir enfermedades mentales, define el trastorno de la identidad de género y se prevé que para la versión 5, que sale en el 2012, y se vayan a eliminar también. La siguiente pregunta. Por otro lado, la Organización Mundial de las Santos nos dijo el 17 de mayo del 90 que la homosexualidad no es una enfermedad. Adicionalmente, la Asociación Psicólogos Americano dijo que las terapias reparativas o de conversión o los ministerios de transformación no son éticos y no deben de aplicarse. La siguiente pregunta. Y esto les funciona a ustedes. Por otro lado, el artículo primero de nuestra Constitución Federal nos dice, desde el 2002, que en México está prohibida la discriminación por preferencias sexuales, de tal forma que nadie puede discriminar a nadie por preferencias sexuales y nadie puede ser discriminado. La siguiente pregunta. Homosexuales famosos. Pedro Almodóvar, Chabla Vergas. Siguiente. Martina Navratilova y recientemente Emilio Carvallito, el gran literato, se casó en una sociedad de convivencia con su pareja de 20 años y luego de eso falleció, tiene como unos 3 meses. ¿Alguna vez saben que ustedes habían escuchado a Emilio Carvallito? ¿No? Bueno. La siguiente. ¿Cuántos y cuántas homosexuales hay en cuenta? Primeramente, ha habido en todas las épocas, en todas las regiones del mundo, y aún identificados como personas del colectivo LGBT, de un 4 a un 10%. Y aquí lo que más nos interesa, para ustedes como estudiantes de licenciatura, es que el colectivo LGBT alguna vez fueron niños y niñas y asistieron a la escuela. A nombre de la Universidad Pedagógica Nacional de la Unidad 19, yo quiero agradecer mucho la participación, tanto de María Aurora como de Fernando, y quiero agradecerles básicamente porque colaboran a crear un clima diferente en esta escuela. Si bien tenemos nosotros la especialización, está dirigida ahora para maestros, maestras, pero obviamente que tenemos que abrir la cara a ustedes, que son quienes en el futuro pueden trabajar con comunidades, con una orientación sexual diferente, pueden trabajar con una serie de comunidades distintas, que no tienen que estar catalogadas en lo normal o en lo normativo, ¿no es cierto? Y gracias de veras porque nos han ayudado a tratar de construir este clima en la escuela. Aquí hay alumnos, alumnas mías, que saben que tenemos un trabajo contra la homofobia, hacemos campañas que puede que no tengan gran éxito acá, por esa normativa constante que limita, pero que hacemos la lucha y de veras valoramos muchísimo lo que hace. Entonces, bueno, me voy a permitir darles un reconocimiento que elaboraron para ustedes y que dice el Gobierno del Estado de Nuevo León, Secretaría de Educación, Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 19B, Ciudad Guadalupe, Nuevo León, otorga el presente agradecimiento a la licenciada María Aurora Mota por la conferencia titulada Sexo y Género en la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día tal y tal, y de veras muchísimas gracias María Aurora. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!